Arriles con futuro, diálogos del ferrocarril. Hoy en día comienzan su segunda edición, esto en el marco de un acuerdo de cooperación que nuestro banco multilateral, la CAF, tiene con Ineco. Las primeras jornadas tuvieron lugar el año pasado en Madrid y esta segunda edición tiene lugar en Santiago de Chile. Primero, porque el año pasado Chile se reincorporó a la CAF como miembro pleno y segundo, porque lo estamos coorganizando, Ineco y CAF, con EFE, con la empresa de los ferrocarriles del Estado de Chile, una empresa que este año cumple 140 años de trayectoria y es fundamental para nosotros trabajar con EFE porque esto de alguna manera viene a sumar al aporte técnico y financiero que desde la CAF estamos dando a la ambiciosa agenda de financiamiento de inversiones para la mejora de la infraestructura, pero también para la expansión de la infraestructura ferroviaria del país. Es fundamental, inclusive para un continente como América Latina, que no aporta de manera significativa emisiones de gases de efecto invernadero, mostrar una ambiciosa vocación en torno a avanzar en una agenda de carbono neutralidad. El transporte ferroviario tiene la enorme posibilidad de ser un transporte limpio, inclusivo, baja emisiones. La CAF viene impulsando este tipo de iniciativas en apoyo técnico y financiero. Este es uno más.